Mediante rueda de prensa en la Dirección Provincial de Salud, la doctora Ruxi Buenza dio a conocer que hasta el momento se han confirmado dos casos de la influenza H1N1 en la provincia. Como es conocido por toda la población, hemos estado viviendo casos de H1N1 a nivel del país, sobre todo en Sierra Central. La provincia de Zamora, Chinchipe, efectivamente se han presentado casos sospechosos, hemos tenido 21 casos sospechosos de los cuales hemos confirmado dos casos. La autoridad dijo que el primer caso es un niño de dos años de edad en la ciudad de Zamora y el segundo de un adulto en el cantón de Chinchipe. El primer caso de un niño de dos años que está resuelto fue dado de alta en condición de curado y el otro caso de la ciudad de Zamora y el otro caso tenemos un ciudadano del cantón Chinchipe que ha sido dado ya de alta del problema de H1N1. Sigüenza indica que al menor de edad se lo atendió en el Hospital Provincial Yulos Dogner, mientras que al ciudadano se lo atendió en el Hospital de Zumba. El caso del niño de dos años fue tratado aquí en nuestro hospital de Zamora, fue dado de alta y el caso de Chinchipe fue remitido al hospital de Zumba. Se trató al paciente, se vio la necesidad de que tenía que ser referido a cuidados intensivos. El paciente a través de la red pública de salud fue enviado al hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde estuvo ingresado en cuidados intensivos y ha sido ya dado de alta para el problema de salud del H1N1. De los 21 casos sospechosos que existían en la provincia de Zamora y Chinchipe, dos resultaron como positivos, los mismos que ya han sido controlados y los pacientes se encuentran fuera de peligro. Con respecto al H1N1, la doctora hace recomendación a la ciudadanía. Tomen las medidas de prevención. Ustedes conocen los cambios climáticos que tenemos, cambios bruscos de temperatura que han hecho que los números de infecciones de respiratorias agudas se eleven, pero también es necesario que la población aplique medidas de prevención. Sigüenza indica que otra de las medidas que se ha tomado es prohibir que las farmacias esperan ante gripales, ya que esto de aquí esconde los síntomas del H1N1. Es por esto que ustedes también han constatado la otra medida que el Ministerio de Salud Pública ha implementado, es la prohibición de la venta de anti-gripales y anti-inflamatorios en las farmacias. Estamos haciendo controles para que se cumpla esta disposición. Cabe recalcar, amigos y amigas televidentes, que de los 21 casos sospechosos de H1N1, dos resultaron positivos, pero que los pacientes se encuentran fuera de peligro. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.